Así es, buenas tardes. Estamos esta tarde recibiendo una donación de 8 camas al centro de triaje, 10 sillas de ruedas para diferentes personas descapacitadas de nuestro municipio, que ya se les ha levantado una ficha y ya se hizo un estudio con ellos y esta tarde se van a estar haciendo entrega de ellas. Y de igual forma, pues 210 paquetes de mascarillas conteniendo 10 unidades cada paquete para 210 familias de la Colonia Nueva Esperanza, que fue la colonia que fue seleccionada, para poder cubrir un espacio totalmente. Y sabemos que la Colonia Nueva Esperanza ha tenido una incidencia en COVID. Y en la parte de COPECO nos brindaron una gran ayuda en un inicio en la instalación del triaje, con la dotación de camillas. Y estas camas pues vienen a brindar lo que es una mayor, como más confortable, ¿verdad? Para algunas de las personas que vienen a recibir el tratamiento aquí de estabilización. Algunos son ancianos de la tercera edad, necesitan estar más cómodos. Algunos discapacitados también, entonces esto pues nos viene a ayudar bastante para la comodidad de ellos. Y como usted lo dice, el triaje Nueva Arcadia ha sido uno de los pocos triajes que ha quedado en funcionamiento a nivel del norte de Copán y donde tenemos pues una gran afluencia, ¿verdad? De pacientes y pues sin duda pues muchísimas gracias a la Fundación Junazúcar por esta colaboración. El levantamiento de datos de la persona que va a ser beneficiada se hizo alrededor más o menos un mes y medio atrás. Se realizaron la toma de medida, la toma de datos, ¿verdad? Se levantó una ficha por cada una de las personas y pues entre el día de hoy y mañana se van a estar haciendo entrega a cada una de las personas que ya fueron seleccionadas. Pero también estamos a la espera, ¿verdad? De otras gestiones que ha hecho nuestro señor alcalde para poder seguir apoyando.